Hola, ¿qué tal? Les acompaña Alejandro Ramírez, listo con el resumen de la información global más destacada de esta semana, que inició con un ataque fallido que pudo haber causado una tragedia en Nueva York. Estaré con ustedes por los siguientes 30 minutos en nuestro programa Es Noticia Mundo. Esta semana inició con momentos de terror vividos la mañana de lunes en la ciudad de Nueva York, cuando un hombre detonó sin éxito y de manera intencional un artefacto explosivo. La fallida explosión tuvo lugar cerca de Times Square y el sospechoso fue detenido por la policía con quemaduras y heridas en el cuerpo. La policía de Nueva York identificó al sospechoso como Akayet Ullah, de 27 años, y dijo que tenía un improvisado explosivo de baja tecnología adherido al cuerpo. Según las autoridades, el sujeto se inspiró en el grupo Estado Islámico, pero aparentemente no tiene contacto directo con estos terroristas. Tres personas que resultaron heridas están en condición estable, según el reporte. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que se trató de un intento de ataque terrorista. La explosión generó una masiva respuesta de emergencia por parte de la policía y los bomberos, lo que prácticamente causó la paralización de los servicios de trenes y autobuses en el área cercana a la terminal de la autoridad portuaria. La gran metrópoli de Estados Unidos está en alerta permanente desde los ataques suicidas del 11 de septiembre del año 2001 contra las Torres Gemelas y las fuerzas de seguridad lograron prevenir 26 intentos de atentado desde entonces. El último ataque se produjo el pasado 31 de octubre, cuando un hombre mató a ocho personas al embestir con su vehículo a transeúntes y ciclistas a la altura de la antigua zona cero. Una cámara de seguridad grabó el momento en que el atacante intenta, sin éxito, detonar el explosivo, que terminó hiriendo solo a otras tres personas. Las imágenes muestran al atacante caminando por el corredor cuando intenta activar los explosivos, provocando una nube de humo blanco que hace correr a la multitud en una estación de autobuses cerca de la popular zona de Times Square, escogida por el terrorista debido a la presencia de carteles con temas navideños, según confesó el sujeto. Tras esta declaración y el rápido avance de las investigaciones, el sujeto enfrentará cargos federales por terrorismo. Mientras tanto, al otro lado de Estados Unidos, los incendios forestales continúan siendo una amenaza al sur de California. Tras fuertes ráfagas registradas a inicios de semana, la temperatura superior a los 25 grados centígrados, el clima seco y un pronóstico sin lluvias durante la semana, no presentaron un escenario nada alentador para los bomberos. El Servicio Nacional del Clima extendió la alerta roja a la mayoría de los condados de la ciudad de Los Ángeles. Debido a la baja humedad, los socorristas no solo enfocaron sus labores en apagar el fuego, sino que los esfuerzos se ampliaron para contener el incendio con líneas de fuego que actuaron como una barrera, obstaculizando el avance. En conjunto, los incendios han consumido un área más grande que la de Nueva York y Boston juntos. En otro tema y en medio de cambios, acusaciones, críticas y apoyo en diferentes temas, y aunque no tiene un cronograma definido ni presupuesto asignado, el presidente Trump dio luz verde a una nueva carrera espacial para llevar la bandera de Estados Unidos nuevamente a la Luna. El anuncio tuvo lugar exactamente 45 años después de la última vez en que un humano estuvo en suelo lunar. El mandatario dijo que la reactivación de viajes a la Luna sería parte de una estrategia para eventualmente llegar a Marte. La directriz firmada por Trump dice que el país trabajará en conjunto con otras naciones y con el sector privado para desarrollar la tecnología requerida para la exploración no solo de Marte, sino también de otros planetas. El anuncio de la intención de volver a la Luna contrasta con la política del gobierno anterior que apuntaba hacia la exploración del llamado planeta rojo. Uno de los temas que puso a Trump en el medio del huracán resurgió a mediados de este mes de diciembre. Se trata de la solicitud hecha por decenas de legisladoras demócratas para que se realice una investigación por las denuncias de acoso contra el mandatario. Pero para el gobierno, las denuncias de acoso sexual por parte del presidente son cosa del pasado, pues el tema se trató durante la campaña presidencial y según la portavoz de la Casa Blanca, ya los ciudadanos dieron su opinión al respecto al votar por Donald Trump y llevarlo a la presidencia. Un invento, así catalogó Donald Trump las acusaciones de acoso sexual. A pesar de las miles de horas y los millones de dólares gastados, los demócratas no han podido llegar a ninguna conclusión en el tema de Rusia. Por eso ahora usan falsas acusaciones y fabrican historias de mujeres que no conozco. Noticias falsas. Trump además lanzó una diatriba contra la senadora demócrata Kirsten Hillebrand, quien exigió su renuncia en base a las acusaciones. El presidente dijo que la senadora es un títere total del Chuck Schummer, el líder de los demócratas en el Senado. Entretanto, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Hookaby Sanders, prometió entregar una lista de personas que pueden exonerar al presidente. Hasta el momento no lo ha hecho. Las acusaciones ya habían surgido durante la campaña electoral del año pasado, pero las mujeres insistieron en el tema esta semana. En total, son 16 las mujeres que han acusado a Trump en muchos casos después de difundirse el año pasado una grabación donde él, hablando sin saber que había un micrófono encendido, se jacta de que, como es famoso, podía tocar a cualquier mujer en sus partes íntimas. Una mujer, Sean Archivos, quien participó en el reality show El Aprendiz junto con Trump, lo demandó afirmando que los intentos de Trump de negar las acusaciones son difamatorios contra ella. En el tema de la tensión por la amenaza nuclear de Corea del Norte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo estar dispuesto a continuar un acercamiento diplomático sin condiciones previas entre Estados Unidos y Corea del Norte, diciendo textualmente hasta que caiga la primera bomba. Sin precondiciones y dispuestos a hablar, fueron las palabras del secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre posibles negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Estamos dispuestos a hablar cada vez que Corea del Norte quiera hablar. Solo reunámosnos y podemos hablar sobre el clima si lo desean. Podemos hablar sobre si va a ser una mesa cuadrada o una mesa redonda si eso es lo que les entusiasma. Corea del Norte ha llevado a cabo una serie de pruebas de misiles balísticos en los últimos meses, incluida una a finales de noviembre que, según Pyongyang, pone todo el territorio de Estados Unidos a su alcance, aumentando los temores de una potencial catástrofe nuclear en la península coreana. Tillerson dejó claro que las conversaciones solo podrían comenzar una vez que se detengan las pruebas con misiles balísticos. Va a ser difícil hablar si en medio de nuestras conversaciones ellos deciden probar otro dispositivo. Por lo tanto, creo que entienden claramente que si vamos a hablar tenemos que tener un periodo de calma. Por su parte, China celebró los comentarios del secretario de Estado estadounidense. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Liu Kang, dijo que son un buen augurio para una mayor confianza entre ambas naciones. Damos la bienvenida a que Estados Unidos y Corea del Norte aumenten la confianza mutua a través del diálogo directo. A pesar de su preferencia por lo que él llama presión pacífica, Tillerson dijo que las duras sanciones y otras medidas solo pueden ser exitosas porque el ejército de Estados Unidos está preparado para actuar en caso de que falle la diplomacia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Dejamos Estados Unidos y luego de una pausa viajaremos por Asia y el viejo continente. En nuestro repaso de las noticias más destacadas de la semana ya volvemos. Bélgica cerró el expediente judicial abierto contra el expresidente del gobierno catalán exiliado en Bruselas. El presidente ruso Vladimir Putin se perfila como el ganador para su reelección presidencial y también más reacciones políticas ante el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital israelí. Con estas y más noticias continuamos. Tras la petición de España de retirar la orden de extradición contra el expresidente catalán cesado Karls Puigdemont, la Cámara del Consejo de Bruselas cerró este jueves el expediente en Bélgica. Con esta acción se suspenden las medidas cautelares impuestas contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que ya no serían extraditados a territorio español. El Tribunal Supremo español solicitó que se retirase estas euros órdenes para evitar que los cinco políticos catalanes sólo pudieran ser juzgados por los delitos que reconozca la legislación belga, pero en España los cargos contra ellos siguen vigentes. En otro tema, como respuesta al reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital israelí, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan pidió a la comunidad internacional que reconociera a Jerusalén como capital de Palestina. El anuncio fue dado en la inauguración de la cumbre extraordinaria de la Organización de la Cooperación Islámica en Estambul, en la cual el mandatario palestino Mahmoud Abad dijo que ese reconocimiento, el de la zona este de la ciudad, dependía la paz y estabilidad de la región. La cumbre estuvo centrada en la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y en la que el mandatario Turquía Erdogan, fiel defensor de la causa palestina, viajó para convencer a los países musulmanes de dar una respuesta fuerte a los Estados Unidos. En ese mismo marco, el líder palestino Mahmoud Abad también anunció que no reconocerá los acuerdos de Oslo y cualquier otro firmado anteriormente, como consecuencia del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de los Estados Unidos. La decisión sobre Jerusalén nos libera de todo acuerdo que hayamos firmado, por ejemplo de los acuerdos de Oslo. Los firmamos, pero ahora ya no son vinculantes para nosotros. Esas fueron textualmente las palabras del mandatario palestino. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993, tenían como objetivo ofrecer una solución al conflicto palestino-israelí. Establecieron el reconocimiento internacional de la autoridad palestina como cuerpo administrativo de Cisjordania y la Franja de Gaza y pusieron la base para la colaboración entre Israel y organismos palestinos en los territorios ocupados. En otro tema, la primera ministra británica, Theresa May, viajó a Bruselas, donde se lleva a cabo una cumbre europea en la que se espera que se dé luz verde para pasar a la siguiente fase de las negociaciones de separación del bloque europeo. May llegó políticamente debilitada a Bélgica después de una derrota en la Cámara de los Comunes, pues 11 diputados conservadores se rebelaron contra las órdenes que había dado y votaron a favor de una enmienda que obliga al gobierno a pasar por el escrutinio parlamentario. Lo que quiere decir que cuando se negocie algo sobre el Brexit, habrá que regresar a Londres para obtener una aprobación. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que la segunda fase de las negociaciones del Brexit serán la verdadera prueba de la unidad de las 27 naciones que conforman el bloque. La embajada ecuatoriana emitió un comunicado para desmentir los rumores sobre la protección que Ecuador otorga al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La sede diplomática afirmó que seguirá dando asilo a Assange mientras considere que sus derechos humanos están en peligro. El fundador de Wikileaks se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012, por considerar que su vida corría peligro después del anuncio de la justicia sueca, que lo requería por presuntos delitos sexuales y aunque Suecia retiró los cargos en el mes de mayo anterior, Assange sigue en la embajada ecuatoriana, ya que podría ser extraditado a Estados Unidos, donde se le demandó por espionaje y traición debido a sus publicaciones en el portal web Wikileaks. Y desde Rusia, el presidente Vladimir Putin ordenó una retirada significativa de tropas rusas del territorio sirio. Putin dijo que durante los últimos dos años las fuerzas armadas rusas y el ejército sirio han derrotado al grupo de terroristas internacionales más letal. El Kremlin desplegó tropas en Siria desde el año 2015 y ahora, a pesar de que un grupo significativo retornará a su país de origen, Rusia mantendrá sus dos bases militares. Putin y el presidente sirio Bashar al-Assad tuvieron un breve encuentro en la base aérea siria un par de semanas después de la visita sorpresa que al-Assad realizó a Rusia. Ambos mandatarios han asegurado que la cooperación entre ambos países se enfocará ahora en el proceso político. También en Rusia, un sondeo indica que el actual presidente Vladimir Putin lleva la delantera de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en marzo del 2018. Tras el anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de su candidatura en las elecciones presidenciales del 2018, un sondeo demostró que el 75% de los rusos que piensan acudir a las urnas votarán por el actual mandatario. Otro porcentaje que lanzó el sondeo es que de todos los ciudadanos con derecho al voto, el 58% tienen la intención de participar en los comicios. Al mandatario le siguen el candidato ultranacionalista Vladimir Sirinovsky, después el comunista Gennady Siganov y el socialdemócrata Sergei Miranov. Por otra parte, el opositor Alexei Navalny no aparece en las encuestas pese a su gran popularidad entre los jóvenes y la oposición liberal, ya que está inhabilitado de participar en los comicios por haber sido condenado en un caso de malversación. Las elecciones se llevarán a cabo el 18 de marzo del próximo año, una fecha que coincide con el cuarto aniversario de la anexión de Crimea y también será la cuarta vez que Putin participará en unos comicios presidenciales. También hubo información destacada en América del Sur y la veremos después del corte. Un vicepresidente condenado en Ecuador y una alta abstención en elecciones regionales en Venezuela son algunos de los temas en el siguiente bloque. Iniciamos con el sonado caso judicial en Ecuador, donde la justicia condenó a seis años de prisión al vicepresidente Jorge Glass por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Las siguientes imágenes muestran el momento en que el acusado escucha la sentencia. Veamos el reporte de nuestra cadena Aliada Teleamazonas. Se impone a los señores Jorge David Glass Espinel, Ricardo Genaro Rivera Raus, Carlos Alberto Villamarín Córdoba, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Edgar Arias Quirós, en calidad de autores del delito de asociación ilícita, la pena de seis años de reclusión menor ordinaria. De esta forma el juez Edgar Flores confirmaba la condena de seis años de cárcel en contra de Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y seis procesados por el delito de asociación ilícita. El sentenciado Jorge Glass fue uno de los primeros en abandonar la sala. La reacción de indignación de familiares y amigos fue inmediata y no necesariamente contra los jueces. Se fueron contra el gobierno. El tribunal ha considerado contundentes las pruebas que los vincula en uno de los capítulos de la corrupción montada por Odebrecht en Ecuador. Ricardo Rivera fue pieza clave. Persona que en su condición de tío del ingeniero Jorge David Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, realizó el enlace con José Concienzado Santos Filo, representante legal de la empresa Odebrecht Ecuador, para traficar influencias. Lograr los contratos estratégicos a cambio de retribuciones económicas no previstas en la ley, facilitando su circulación entre el corruptor y el funcionario público. Una colaboración eficaz permitió que a tres de los sentenciados se rebaje en un 80% la pena. Se trata de los empresarios Gustavo Mazú, José Terán y Kepler Verduga. La justicia ha considerado como agravante para el vicepresidente y los funcionarios públicos sentenciados haber aprovechado de su condición de servidores públicos. El abstencionismo caracterizó una jornada electoral sin sorpresas en Venezuela, que le dio a los aspirantes del oficialismo más de 300 alcaldías de las 335 que estaban en disputa. También se llevó a cabo la elección a la gobernación de Zulia, donde el candidato oficialista también resultó elegido. La reducida participación en el proceso de escoger alcaldes en Venezuela, en el que el partido de gobierno se impuso en más de 300 cargos de 335 en disputa, el resultado en la gobernación del estado Zulia no fue sorpresa para los dirigentes opositores. Conocidos los resultados de las elecciones municipales, la dirigente opositora María Corina Machado calificó como un fraude el proceso, al tiempo que dijo que en Venezuela se perdió por completo la democracia. E incluso lo que se atacó y se disolvió es la república, que es más allá de la democracia. En el momento que se impone a sangre y fuego el 30 de julio una fraudulenta constituyente cubana, en Venezuela lo que se disolvió fue la república. El analista político Carlos Luna destaca que esa elevada abstención es una señal silente de resistencia de lo que no se está de acuerdo y destacó que no se puede negociar bajo amenaza. Estamos prácticamente sepultando la democracia porque una democracia sin elecciones y una democracia sin partidos no es democracia. Pareciera que esta debacle hace que la oposición toque fondo. El jefe de estado venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado a la paz en el país e instó a prepararse para las elecciones presidenciales del próximo año. Tercera elección, tendrían que preguntarse en el mundo, los que dicen que en Venezuela hay una dictadura, ¿dónde está esa dictadura? En las calles de Caracas, ciudadanos esperan que los ganadores se dediquen a mejorar la calidad de vida de todos. Ellos tienen que ver que ellos están mandando por todos lados, tienen todo, ellos deberían hacer todo lo que las personas piden. Vi muy poca gente votando en realidad, no sé si los datos son en realidad verdaderos. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas Este miércoles la oposición venezolana recibió el premio Zarajo. Debido a su lucha por la libertad, los líderes opositores Julio Borges y Antonio Ledesma pidieron más sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano y pidieron observación internacional para las elecciones presidenciales de Venezuela el próximo año. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, recibió junto al exalcalde de Caracas Antonio Ledesma el premio Saharov, entregado por la Unión Europea en reconocimiento a su lucha por la libertad. Después de recibir el premio, Borges y Ledesma participaron en una rueda de prensa en la que afirmaron que era necesario que se ampliaran las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela relacionados con narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo, entre otros. Nosotros creemos que es necesario que se amplíen esas sanciones. Queremos claro que no son sanciones contra el país, porque es la bastante que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos hablando de sanciones contra individualidades. Si bien pudiéramos morrogarse las sanciones que ha aplicado Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo podría afectar el recibimiento de este premio a las negociaciones que llevan a cabo el gobierno venezolano y la oposición? Borges afirmó que este reconocimiento se suma a la presión internacional. Significa que hay un acompañamiento que ha ido generando una presión que para nosotros es fundamental a la hora de construir la posibilidad de que el gobierno se abra, a lo que para nosotros es más importante, que son tres puntos muy concretos. La liberación de los presos políticos, la apertura de una cooperación en alimentos y medicinas por la emergencia humanitaria y el poder tener en pocos meses unas reglas de juego electorales para una elección presidencial que permita una transición política en el país. Durante su discurso Borges también hizo un llamado a la Eurocámara para que esta envíe una misión de observación electoral en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo durante el año 2018 en Venezuela. El premio Saharok para la libertad de conciencia fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades. Tras varios aplazamientos por nuevas pruebas aportadas por la Fiscalía, una Corte Federal de Manhattan sentenció a 18 años de cárcel a dos sobrinos de la esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La sentencia se anunció este jueves contra Frankie Flores y su primo Efraín Campos Flores, sobrino de la esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Los dos hombres han estado presos por dos años, condenados por el intento de tráfico de 800 kilos de cocaína, a cambio de un pago de 20 millones de dólares. La Fiscalía había pedido cadena perpetua argumentando que sus acciones fueron el resultado de creerse impunes debido a su posición social y familiar en Venezuela. En el 2016, un jurado los declaró culpables de los cargos atribuidos. Celia Flores ha expresado que sus sobrinos fueron secuestrados por las autoridades estadounidenses como una forma de ataque al gobierno venezolano. Fue un gusto viajar con ustedes alrededor del mundo por el acontecer noticioso global. Agradecemos su compañía. Soy Alejandro Ramírez. Espero que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.